Chachachau Oye, pa' los que tiran por dos pesos Pa' todos esos que querían al donce de los dos miles de regreso Ya no hago tiraderas porque no las necesito Pregúntale a la doña, pregúntale al morrito Pregúntale hasta al que no le gustaba el rap, insisto, es más Pregúntale a tu rapper favorito Por el mejor rapero, fiero perro de esta tierra Se can el perro de todas esas perras Y del otro que pita porque es miembro de la banda Pues vengan pa' ponerles a este miembro de bufanda Hello, Kufufanda Te saluda Scooby-Doo El que mandó a la quiebra a los maricas de tu crew So you know how we do, ten tu plata carnalito Acá eso vale gaver, le perrieres de morrito Y claro, todos en su rancho son gallos Pero gallo que va y se les para en su tierra Y aparte les canta resulta más gallo Calma guacamayo, yo no te voy a matar ¿Quién mantiene a la familia si me mandan a encerrar? Pero atente Bocón, todos conocemos gente A ti te conocemos y tú no eres delincuente Siente armar, entonces vengame a buscar Porque yo no tengo tiempo del te tiro pa' sonar Yo tengo un par de balas en la Taurus que quisiera conocerte Y yo ando nada más que en la calle quiero verte Que si en la primera vez corriste con suerte Hoy la muerte a la puerta, llama más fuerte Tengo un par de balas que quisieran conocerte Y yo ando nada más que en la calle quiero verte Que si en la primera vez corriste con suerte Hoy la muerte a la puerta, llama más fuerte Me declararon la guerra tirándome una canción Todo por la negación, no grabar una canción Luego fuimos pa' la calle y abortaron la misión Si tu ídolo no te pela, te le vira esa traición Me sacan de quicio y yo no acepto las disculpas A ti te acabó el vicio, no me echa a mí la culpa Mantenga a la mujer para que no le ponga el cuerno Suelta un poco el foco y métale al cuaderno Luego vas y me demandas loca por lo que te toca Más dinero, más problemas, yo ya me llené de broncas Se ponen a tirar pues les llegó la decadencia Saco mi CD y luego les mando a la delincuencia Después por consecuencia firmo con Universal Compro mi catedral y voy y pago mi sentencia Lo Pablo, bro, no canto de cuando jalo Pero todos somos malos, che viejillo caga palo Sodoma y Gomorra, mejores que corra Pelón o con gorra, no hay quien me pase el peine Hey bro, jale porra, con calma cotorra Pregunte a su morra de quién es groupie hater Hey Tengo un par de balas que quisieran conocerte Y no ando nada más que en la calle quiero verte Que si en la primera vez corriste con suerte O de la muerte a la puerta llama más fuerte Esta es del maestro Alex con el DJ que menos habla y más produce en México DJ Maxo, en tu cara, Guadalajara Ve y pregúntame que trece A mí no me hizo una disquera, ni un puto cheque Hasta la fecha, soy mi propio jefe, el boss Primero enséñate a cantar y contar Luego ponte a trabajar Ya después me vienes con que me vas a matar Que me vas a tu cuarto sin cenar Esta es nada más la puntita Deja que le suelte todo, clasificación C 4.20 de la madrugada, la hora adecuada Yo no me ando con mamadas Y los bajo de volada Si te vienen a contar cositas malas de mí No es cierto Que se entiende con la maña Que muerde como piraña Y si piensa que me apaña Eso no es cierto El momento, el momento Es ahora, no la hora de la hora Porque luego no le atora Se lo digo de cora Como tu mirado Varios que se pitan de sicarios Y resulta lo contrario Dicen que son de barrio Que fueron pandilleros No tienen expediente Y el chico es un puro pedo Pa' ser lo verdadero No más ocupa huevos Quizán nacer de nuevo Pero no ser embustero Si te vienen a contar cositas malas de mí Diles que sí Que yo te dije que sí fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Diles que sí Que yo te dije que sí fui No se pinte de pelón Si viene del reggaetón Justin Bieber trae tatuajes Y eso no lo hace cabrón Panochón A ver, diga que es de aneta Que la calle lo respeta Y que su línica es honesta Que no es otra muñeca Como Daddy Yankee Que digo de jefe Y al final tiró la Barbie Diga que es un gángster Diga que es malandro Terra como quiera Nadie lo baja de liando Actitud de chango De todos se columpia A todos nos menciona Y a todos nos la chupa Pambazo en la nuca Al estilo de los guachos Por acá en el norte Se le llama chiricuazo Te educaré muchachos Sin hacerte promoción Lo que hizo en caricatura Yo lo hice después del show Pregúntale al Snoop Con quien se fumó la mota Cállate la boca Y toma lo que te toca Si te vienen a contar cositas malas de mí Diles que sí Que yo te dije que sí fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Diles que sí Que yo te dije que sí fui Tira tu lírica y ya tú solito contra mí O si quieres todo el team Yo llegué a ponerle fin Aquí nadie va a morir Aquí nadie va a sangrar Es solo cuestión de rap Como Biggie con Tupac Risas lo que dan Copian como cantan Las letras se roban Como llegan se van Ya se enteró papá Quien le tiró a los fans Llora por mamoncito De retache Va pa' atrás Le quiso acomodar Pero ya no le salió El babo ya te oyó Y hasta te escribió canción Chamaquito, cachetones Y pobre y peculón Sé que me miro mamón Pero el güey sí lo buscó Si te vienen a contar cositas malas de mí Diles que sí Que yo te dije que sí fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Diles que sí Que yo te dije que sí fui Yo mero El mero mero culero Y cuando quiera Y lo espero Y donde lo tope Pues hay mero Si ya sabe de qué lado me rozan las truces Del que me cuelga la riaca Miro pinche cartel de santa la verga compá Y deje la calle A ver si es cierto Todas las pinches mamás que canta wey Miro pinche cartel de santa la verga compá Miro pinche cartel de santa la verga compá